de la ciudad de Cali. 2.59 minutos, los bomberos de Cali rescataron a una familia que pasó la noche a la intemperie tras perderse en uno de los cerros de Cali cuando realizaban la peregrinación. Yanyo Díaz tiene la historia. Yanyo, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes, lo que dicen estas personas es que se encontraban caminando sobre la montaña, bajaron unos 500 metros hasta un río y cuando ya quisieron salir nuevamente cayó la noche y se perdieron del camino. Ellos estuvieron toda la noche y toda la madrugada caminando hasta que los bomberos los rescataron a las 3.30 de la madrugada. Una familia compuesta por dos adultos y cuatro menores de edad fue rescatada durante la madrugada por socorristas del cuerpo de bomberos de Cali después de permanecer toda la noche y la madrugada perdidos en uno de los cerros donde peregrinaban. Después de haber terminado el recorrido por el sector de Llanaconas, tomaron un sendero equivocado y en vez de sender hacia la ciudad tomaron hacia la parte alta, situación que los extraviaron y se perdieron en ese sector. Luego de ser encontrados fueron trasladados al hospital universitario del Valle donde recibieron atención médica. Fatiga muscular de todas las personas que rescatamos, hipotermia pues por las condiciones agreste de la madrugada y afortunadamente pues logramos rescatar los danos y salvos. Las personas ya fueron dadas de alta y a esta hora superan el impasse.